¿Qué pasa chavales? ¿Cómo estáis? Que estamos de nuevo en Builderland 2 Y me dijiste que por aquí Había algo como para abrirse Que me gastaba una llave y no sé qué Me lo dijo un chaval por mensaje Ah, esto Y me dijo que había que usar una llave Abrir Eh, tatatata, sí Ah, vale, gracias chaval, ahora mismo Perdona, pero no me acuerdo de su... ¿Eh? Ustri, que ha hecho arma, ¿no? Ah, amigo Ah, me lo dijo cuando estaba diciendo de las mazocas No, ah, gracias, gracias Ustri, pues Vaya pepinaco, ¿no? Ustri, y encima todo es lila ¿Sabes? Y si corre, corre Y como pega y un pepinazo, morir más todo Y bueno ¿Qué quería hacer hoy? Pues las misiones Quiero terminar secundarias Primero, pero me he fijado que Me he dado por las dos Porque estoy un poco así que resfriado Quiero terminar de coger todas las que hay Y así ya las hacemos todas de golpe, ¿no? ¿Eh? Quiero que me devuelva el dinero Tira balas de llamas Oye, buscador de la cámara ¿Y vas a formar parte? Sí, yo mato a alguien que haras con balas de llamas Aparte, tengo aquí balas de llamas en... ¿Qué aprendas a usarlas? Sí, 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 espera Tengo esta, ¿no? Tira balas de llamas ¿Y la pistola? ¿No? ¿La escopeta que diga? ¿No? La pistola es la que tira Pero era mejor... Sí Bueno, es otro sobra A ver Joder, como llevo la boya La llevo de trozar Es mejor esta Hacer más daño y eso Y ya está, más pistolas no tengo Bueno, sí Pues está hasta que no suba el nivel 11 Me falta un nivel ¿No te parece? Me acaba de llegar una caja cargadita de nuevas armas elementales de maligua ¿Me ayudas a probarlas? Sí, sí Vale Pesado Pero un pesaico ¡Chu! ¡Hala! Tienen los bandidos aquí atados, ¿sabes? Son monas Son monas Los maten así que sufran Recompensa, experiencia, vale Esa misión no es nada corriente Los pillas Corriente Como la electricidad Es un juego de palabras Ah, que me está dando armas No me he enterado, ¿eh? Armas de misión Ah, voy Vale, me creía que la había tirado Como mola, ¿eh? Toma, toma Un par de impactos con un arma eléctrica Y el escudo del enemigo se esfumará más deprisa Sí, más experiencia, toma ahí Dinero Ahora las armas corrosivas ¡Uf! ¡Hucho, qué guay, ¿no? ¿Esto qué es? ¿Un robot? ¿Un robot? Toma Ah, que tira como ácido, ¿no? Que mal escudo Sí La experiencia ¿Cómo funciona? ¿El slack? Eso no se lo hace Ahora probemos las nuevas armas de slack Si cubren de la naturaleza Un producto así como radiactivo, ¿no? Sí, lo de los barriles, ¿no? Ahora que ya está alterado No debería costarte mucho acabar con él Cambia de arma y remátalo Vale ¡Huchu, hu, 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 hu! ¡Ya! ¡No, no, no! ¡Mátalo, matalo, matalo! Ahora vamos a hablar del pago ¿Qué dice? Sí, dame la experiencia Sí, dinero Un arma elemental como esta Siempre puedes comprársela A tu simpático vendedor de armas local Instala la pistola Vale, ya hemos acabado las misiones de aquí, ¿no? Vamos a ponernos la pistola Bueno, no, espérate, la escopeta Me gusta la escopeta Y ya está Bueno, hemos ganado aquí experiencia A los tontos, ¿sabes? No me ha dado mucho, pero bueno La tienda, hombre Ah, que no es la misma tienda de al lado Me cambio rápido, anda Esto lo debería de comprar Venga Me la he jugado, porque no sé si eso Me da colores, solo Mejores Venga, por Ahí, buena, buena Tienda Sí Cacho, arma no tiene el tío este Pero te voy a poner esta, que es la supuesta El subfusil que Bueno, el fusil que tengo No hay nada para ti Largo A ver, fusiles de asalto No tiene más Bueno, no sé si será mejor Tiene más cadencia Bueno, menos precisión Y menos velocidad de recarga No sé yo ¡A la borra! Venga, que no me gasto nunca el dinero, hombre Ahí La cojo esta y... Y... Me pongo esto Encima te hace más daño cuerpo a cuerpo ¿Sabes? Uy, está chulísimo Está chulísimo Chulísimo Esto la vendemos Me la quedo Me la quedo Me la quedo Y me la quedo Tú, 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 tú Escudo, ¿ves? ¡No! Ese escudo siempre lo vendo No sé cómo lo arreglo Pero siempre lo vendo Por lo menos me da... Me da lo mismo que me han dado Vamos a... Espérate Tengo aquí como el subfusillo este Estoy esperando a que sube a nivel Y no sé si compararlo con ese Pero no Nada, da igual Tengo aquí la pistola Voy a comparar la pistola Tiene pistola, ¿eh? Me calla ¿Qué te caes? Venga No hay nada De aquí nada Nunca se casen de coger mi dinero Tío, tío Pero voy a poner... Esta que mola un huevaco Está chulísima Esta... Vale Y vamos a hacer las misiones Voy a hacer las secundarias primero Porque me ha marcado la primaria Encuentra la grabación Y asesina al asesino Esta Quiero esta Encima todo tiene miras Uy Te ha armado un montón Si podéis oír esto Y estáis lo bastante cuerdos Como para entender lo que digo Venid a Santuari No me importa lo que os haya contado Jack Ni lo bien defendidos que creáis estar El ejército de Iberion Se dispone a exterminaros Si queréis sobrevivir Coged un arma Y venid a Santuari Uníos a los impasores carmesías Bueno, esto es como propaganda, ¿no? Para que... Bueno, propaganda No se puede abrir Pero mira He ganado experiencia a lo tonto ¿Sabes? Y... ¿Dónde está eso? Porque tengo aquí un teletransportador Lo mismo me viene mejor cogerlo Mira, espérate Voy a coger el transportador Así Transportador No, un teletransportador Ahí Si no digo tele No es no transportar Aquí Dejón, de pite, no sé qué Y esperamos que se cargue Sí, cacho, pistola, ¿no? La mira y todo cuadra Cuadra de forma No democul Las armas de Dark Solo disparan ráfagas Cortas Cuando se acción Que muy bien Tercer, no sé Nunca sabe lo que significa eso El nombre del mapa Y ahora espero que salga al lado un vehículo Porque me tengo que andar todo Se ha arreglado A ver cómo hace esto Bueno Voy a coger el coche y a la porra Ha caído objetivo No hay nada como atropellar bichos Ah, quiere que la asesinen una pistola Es opcional Claro Yo lo mato con la pistola ¿Qué crees? Voy a poner esta pistola Y la mato con esta Y lo mato con esta La mato, ¿no? Venga Desplega Se oyen tíos por ahí, ¿no? Peleándose con los bichos Aquí Sí, míralo Está ahí hinchando, hostia Venga Nos vamos O sea, me importan un huevote Venga Ah, es por aquí Ah, es aquí Al hueso no lo sabía Bajo, bajo Mata a Wurge Y mata a Wurge con una pistola ¿Qué dice? Pero si Me lleva al mismo sitio, ¿no? Ah, otra zona Vale, digo yo que aquí se la aposta No va a matar al hueso Las armas bladus Tienen la mayor cadencia de disparos Ah, las bladus, sí Alguna he cogido, ¿no? Creo yo Cacho arma esa, ¿no? Tiene así como Cargador estilo escopeta Bueno, será una escopeta, digo yo Tiene pinta de eso Mal huevote Puede pasar de alguna zona Otra sin Happy pick Cerdo fali Yo creo que no hay que ser nada esa aquí Vale, lo malo que pasa a pie Y creo que son malos, ¿no? Venga, hombre Muere Aquí vamos a matar Todos ¿No quieren caña? Pues los voy a descansar Son como mini lobos, ¿no? Cosas así raras Venga, hombre Voy a pasar de ellos O si no Y por aquí tengo que ir Happy pick Aquí no hay nada, ¿no? Nice Eh Venga No, como Ah, espérate Ahí me sale como un ordenador raro, ¿no? Aquí ¿Esto qué es? ¿Eh? A ver, a ver, a ver Ahí con mi rasta que me puse en el anterior episodio Venga Si esto no sirve para nada Estos maldísimos No vale para nada Un cerdito, sí Y ya quiere cagar con este Un momento No No sé qué significa la marca esta Me han dejado aquí ¿Era esto? O que pueda entrar Lo mismo es No, no puedo entrar Mira, aquí hay más cosas Menos más que no Dinamita Sin energía Sin energía Sin energía ¿Esto qué es? Más munición Putri Qué mal rollo, ¿no? Vale Munición Yuuu Yuuu Cacho arma, ¿no? ¿Ha visto el dinero que me he dado? Sí, sí Voy a dejarle ahora un hueco Pero va a flipar Venga, esto fuera Todo a mí Estoy cacho arma, ¿no? Soy un niño feliz Venga, ya Nos piramos Tío, pues estoy por registrar Todo esto, ¿sabes? Venga Ahora mismo puedo activar La electricidad por algún sitio Pues no Viene bien Y a pie Para coger las cosas y todo eso Pero Me estoy arrepintiendo Yo no voy a ir a la huerta Porque yo nunca miro atrás No más Está aquí al lado, ¿no? El chico este El Wurge Lo va a matar con la pistola que llevo ¿Sabes? The front speed Asesino a los asesinos Bueno, aquí hay Perritos Ah, mueren rápido Mueren rápido Porque Son flojillos, ¿no? Aparte Por lo que veo La afecta La quemadura Venga, hombre Ahí te quedas Mira, un escudo Una caca Está aquí dentro, ¿no? Y entro por aquí ¿Por dónde se entra? Por allí será Digo yo Dando la vuelta ¿No? Tiene que ser por aquí Mira, no me quito vida Mola Le daré Oh, le he dado Le he dado Le he dado Encima todo lo he matado ¿Sabes? Ah, que salen De los bulticos Esos que hay por ahí tirados ¿No? Sí, espérate Que me revienta No te acerques, hombre Los que hay, ¿no? Vienen 300.000 Detrás mía Afuera A ver si ya muere solo Chachitas Joder, hombre Ahí está, mola Escagosamente Ponía ahí a la izquierda San Alfa Mira, este es más chungo Pero ha muerto Como si fuera el gordo ¿Sabes? Tony el gordo Denominado por Tony el gordo Vale, aquí tenemos ahora un coche Para salir de aquí Pero como voy a entrar No Mira, psicópatra Y suicida encima ¿Sabes? Toma Nómada Sí Ahora mueren rápido ¿Sabes? Antes me gustaban un puñabal Talos nómada Esos Aquí, hombre Toma Vamos afuera Alguno está tirando Como algo explosivo ¿No? ¿Por ahí? ¿Eh? Creo que sí, ¿no? ¿Por qué no se dan cuenta? Estoy aquí armándola Y no se dan cuenta Esto está mal hecho, eh Afuera Esto con Sí, con paciencia Espérate ¿Hacen más daño La pistola que esto? Pues Qué guay, ¿no? Ah, mira Le puedo clavar la bayoneta ¿Qué pasa si hago esto? Nada Venga, fuera Venga, mata a este Que me está jodiendo La vida Fuera Fuera Ala, ala, ala No dispare, hijo No dispare Vale, da igual Ahora mato a estos de aquí Y listo Yo no me complico por eso Aquí te mato Y revivo Vale Uy, ¿eso qué es? ¿Eh? Tiene buena pinta, pero no Tengo esa de De al nivel 11 Que me da un puñado Así que Venga tú, fuera Es que la pistola que tengo Es demasiado, creo yo, eh Porque esto mata menos Supuestamente es bueno Dios, la cabecita Toma Un depósito De gas Y munición Venga ¿Cómo llevo la garganta? Lo notaré en la O Sí Munición Sí Y ya está, ¿no? ¿Y el watch ese? ¿Dónde está? ¿Eh? ¿Alguien me dice dónde está el watch? Vale, vale Por aquí No, no No lo había visto La entrada Venga, necesito munición De metrallita Ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Vamos sacando ya la pistolica Porque está aquí cerca, ¿no? Supuestamente Está aquí al Anda Que llene aquí como Las minas esas O lo que sea Una entrada esa de Fua Centrada de energía Madre mía ¿Cuántos mapas hay para llegar el tío ese? A world Se llama world, ¿no? World A watch ¿No era? ¿Era watch? A wow Watch Bueno, digo yo que seguirá a watch O algo así, ¿no? Que es asco, digo, ¿eh? Capacidad de cubrir Y daño cuerpo a cuerpo Bueno Precisión Precisión de la arma Venga Daño efecto elemental Y Velocidad de recarga ¿Qué más? Demora de recarga Escudo Salud máxima, ¿no? Que ya me he elegido mucho Y me da poco Porque me estoy dando cuenta ya Velocidad de recarga Y ya está Ah, supuestamente recargo más rápido, ¿no? Sí, sí Yo te voy a vender unas cuantas cosas Nada Esto es mío Mío Puedo aguantar sin su fusil ¿Sabes? Aparte, este lo voy a vender porque Que sé Fuera Y Y este lo voy a guardar Porque mejor que la pistola llevo Y la granada es tipo Venderla Ya cojo las que pelle Bueno, espérate Estas están guay Se las dejo El escudo me lo quedo Y Y ya está Estoy seguro De que volverás por aquí Muy pronto ¿Eh? Mira, este parece bueno Nada Da igual No me voy a gastar, ¿no? Hostia, cuántas cosas, ¿no? Dame, dame todo Todo para mí ¡Ugh! Cuántas taquillas Armas, armas, armas Dinero 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 Vida Vale Eso no Granada es mala Y Sí, cuántas pelolas, ¿no? Es el woods Ese, ¿no? Power Experiencia Vale El que habla por ahí Será el woods Digo yo ¿Hay alguien ahí al lado? Voy con sigilo ¿Está durmiendo o algo? Está Está croquis, ¿sabes? ¡Ugh! ¿Qué hizo? Si no me ha visto Granada Tira tú Lo que harás Que no lo que harás Ahí te mueres Quemado Venga Esto ya Esto arde Lo gordito, ¿eso? La ayuda a arder, ¿sabes? Espérame Vamos No quiero gastar Balas de la pistola A ver si luego No voy a poder matar El tío ese con la pistola Fuera ¿Cuánta gente, no? Hay aquí Mirad los puntitos del mapa Espérate Me pueden rodear, ¿no? Ah, no Que están abajo Vamos, toma Recargo ¿Hay uno aquí? Me sale en el mapa Hay alguno por aquí Escondido Bueno Voy a matar El de aquí abajo Espérate Este otro, ¿no? Porque al de antes Le he quitado Ala, me queda sin munición Espérate Voy a ponerme otra Y... Venga Franco tirado Ala Vale, no hay peor Ah, vale Aquí está el que le quita Ante vida Toma 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 Y toma Ala Tarirori Tarirori Misión Es lo que era este Está tirado Ah Y se la tira encima suya, ¿no? Uno de abajo Toma Rinopastia No sé lo que hizo Pero toma ¡Hala! El suero en este juego Está más bugueado Que otra cosa Pero bueno Venga Tengo munición Y munición Amito Vale Este es el que tengo A matar Cacho, tío, ¿no? Sí Venga, venga Yo le disparo aquí Todo lo que pille Este es el Woods No sé quién es Es pasar Lo suyo No se ha dado ni cuenta ¿Sabes? Venga, venga Le voy a quitar vida Porque no sé si es Woods Le ha disparado A la pistola ¿Es Woods? Bueno, pues Ah, no Este no era Un cachotillo Y ya está Bueno Yo creo Vamos a dejar aquí el episodio Hoy no creo que se alargue mucho Mira Aquí ahora mismo No viene ningún enemigo Y nada Sí, venga, chavales Ya me decís en comentarios Como lo veis Y venga Hasta la próxima